Hola a todos, en el video de hoy les voy a mostrar la rutina de maquillaje que me llevo para ir a trabajar entonces sin más preámbulo comencemos la primera que hago es que yo todos los días me lavo la carita con agua y con jabón si, con agua y con jabón y utilizo un jabón de carbón activado que me encanta y se los voy a recomendar porque la empresa es de mi mejor amiga y el caso es que ella es muy muy buena haciendo jabones artesanales y se inventó esta fórmula con carbón activado que limpia mucho o sea, como que entra como a la piel y limpia todos los depósitos de grasita que podamos tener y me ha ayudado un montón a disminuir los punticos negros en la nariz y en esta parte los cacheticos y aparte de eso me he dado cuenta que mi piel dura mate como más tiempo, como que no produzca tanta grasita entonces todos los días me lavo la carita con ese jabón si quieren información sobre el jabón siempre se las voy a dejar en la carita de información después de eso paso con un algodoncito y un poquito de agua micelar a limpiarme la cara de lo que pudo haber quedado de la grasita del jabón o si me tocó el shampoo o algo así siempre limpio aparte que se siente súper bien ese laguita micelar en la cara una vez el agua micelar se seca paso con mi crema hidratante que es la Z-Feel, ¿cómo se llama? Dermo Control 30 que es una crema hidratante que me recetó el dermatólogo de hecho esta crema no es como un producto cosmético sino que es como, es recetada, es como con fórmula médica o algo así la puedes comprar sin ella claramente bueno a mí me la dieron con fórmula médica y el tema es que esta crema es súper buena para pieles hidratantes para pieles grasa porque ayuda muchísimo con la producción de sebo y aparte de eso te tiene bien hidratada conmigo terminó el tema de la dermatitis que tenía alrededor de la nariz esta crema la bloquea completamente cuando dejo de usarla vuelve y me da entonces como que ya sé que es mi santo grial y no la puedo cambiar pongo cuatro punticos alrededor de la cara y esparzo muy bien después de eso paso con más protector solar porque soy así de paranoica de hecho yo no debería utilizar protector solar según el dermatólogo no debería pero este lo he usado últimamente porque estoy paranoica de nuevo y aparte de eso pues no he visto resultados negativos este es el protector solar fotón de Lavante este tiene un protector de 50 y la crema tiene 30 entonces no sé si eso es acumulativo en mi cabeza sí lo es, por favor no me hagan ilusión yo estoy segura que yo salgo todos los días con un filtro 80 en la cara no es que me exponga mucho al sol, de hecho me expongo 20 minutos al sol sí a mucho, pero estoy frente a un computador casi todo el día prácticamente todo el día y con luces artificiales y con la luz del celular entonces como que paranoia y lo último que pongo es mi protector para labios que puede ser un chapstick o puede ser un baby lips o puede ser lo que encuentre básicamente porque estos labios son sumamente resecos y necesitan como cada media hora de esto y este es el look terminado sí, las trolli de hecho este vídeo quería hacerlo porque me parece que es bonito compartirles mi experiencia al respecto de que en los últimos dos meses que les he comentado que empecé a trabajar nuevamente como en un trabajo no oficial porque lo que estaba haciendo si era un trabajo pues serio pero en un trabajo de oficina no uso maquillaje, no me aplico maquillaje rara vez de hecho creo que lo he hecho tres veces desde que empecé a trabajar nomás y cuando entré a trabajar ustedes me dijeron ay porfa muestran a la rutina de maquillaje que haces para ir y yo era pero ¿qué les voy a mostrar si no me estoy echando nada? pero la razón más importante para mí era compartirles la decisión de no usar maquillaje en el trabajo yo decidí no volver a usar maquillaje en el trabajo porque no me da la gana no siento que me haga falta y no siento que lo necesite así de siempre aprendí a apreciar mucho el tiempo que tengo en la mañana de hecho lo que estoy, el tiempo que estoy consumiendo en este momento para grabar bien podría estarlo gastando maquillándome y salir corriendo a trabajar todavía tengo unos buenos 40 minutos para salir con tiempo entonces aprendí a apreciar mucho el tiempo que tengo en la mañana para hacer cosas, para ser más productiva y me niego rotundamente a gastarme eso usando mientras me aplico maquillaje o sea como que no y no porque no me guste a mí me encanta aplicarme maquillaje sino porque la razón de fondo de por qué me lo aplicaba en trabajos que he tenido antes yo iba todos los días muy bien arreglada no solo con el cabello sino maquillada también y llegaba un punto en el que todos los días era igual todos los días tenía que ir arreglada y llegaba un momento en que yo decía que no o sea yo sentía que no quería maquillarme pero sabía que no podía dejar de hacerlo porque si no me iba maquillada primero iba a empezar a recibir comentarios de tipo ¿estás enferma? te ves súper diferente sin maquillaje tú no deberías salir de la casa sin maquillaje o sea, llegué a recibir este tipo de comentarios no salgas de la casa sin maquillaje ese fue un comentario de un compañero de trabajo hace muchos años cuando llegué un día a trabajar sin maquillaje porque se me hizo tarde y me dio mucha hueva aplicar el maquillaje como que me puse crema y dije me voy suerte palio y llegué allá y un comentario que recibí fue ese no deberías salir de la casa sin maquillaje primero mi autoestima estaba por el piso y segundo no solo me dio rabia con la gente sino que me di cuenta que yo había permitido y había construido una imagen de mí que no era sostenible es muy real para mí, para las expectativas que tengo conmigo y las cosas que tengo que hacer en el día que yo todos los días esté bien maquillada o esté, bueno bien no, pero esté maquillada o esté súper bien peinada o sea, no es como creer que porque yo hago videos para YouTube entonces cuando en algún momento me encuentre con alguno de ustedes en la calle siempre voy a estar maquillada lo más probable es que no lo más probable es que si te encuentras conmigo y me saludes yo no tenga maquillaje tal vez los días que más me hago algo es ponerme pestañina tal vez entonces para mí no era sostenible y me di cuenta que a medida que pasaba el tiempo yo seguía maquillando, me seguía haciéndolo todos los días porque sentía que tenía que hacerlo para no recibir esos comentarios para que la gente no me mirara feo para que no me hicieran sentir feo entonces esta vez que comencé a trabajar nuevamente me dije a mí misma mí misma, no mentiras los primeros dos días sí me apliqué maquillaje me apliqué como un poquito de base es que afortunadamente la base que tengo le pega muy bien al color de mi piel y es de muy alta cobertura entonces yo la utilizo solamente para las ojeras y ponía aquí y difuminaba bajito y ya ni se notaba y luego polvo compacto y luego rubor pestañina y un labialcito ahí suavecito y aunque me demoraba como 20 minutos me parecía que al segundo día yo dije no, o sea, qué hueva esto es demasiado tiempo qué flojera y muchas veces cuando yo empiezo a hacer eso me dan ganas de hacer otra cosita otra cosita porque a mí me gusta maquillarme o sea, me encanta es mi pasión yo lo disfruto entonces como que me dan ganas de extenderme y cuando me doy cuenta llevo una hora siendo pendejadita si me siento súper bien y lo disfruto pero no es práctico no es práctico para lo que yo tengo que hacer todos los días entonces decidí a partir del segundo día de empezar a trabajar que dije no, no me maquillaje y me dejé maquillar de ahí en adelante empecé a como enfocarme un poco más en el cabello que yo no estuviera despeinada que estuviera bien peinadito que oliera rico que se viera suavecito utilizar cosas lo máximo que hago es ponerme una balaquita de tela que me la pongo aquí así de hecho donde está un espejo esto es lo máximo que hago si digo me quiero arreglar mucho, mucho y lo más probable es que más tarde cuando ya el cabello esté completamente seco me decida hacerme como una trencita hacia atrás porque él cuando se está secando hace y se friza pero sí es básicamente esto todo lo que hago entonces decidí estar más pendiente de estar limpia de verme aseada que de verme arreglada o sea de verme maquillada eventualmente mientras pasaban los días me di cuenta yo sabía que estoy a hacer como un experimento yo me di cuenta que al pasar de dos semanas yo me sentía más segura conmigo misma hoy en día me puedo ver el espejo sin maquillaje y decir ella me gusta yo sé quién es ella me gusta ella me gusta cómo se ve ella me siento cómoda con mis rasgos con mi cara conmigo misma y eso se nota en la forma en la que me comunico con los demás me pasó algo súper curioso y es que creo que fue la segunda semana de estar trabajando nos dijeron que nos iban a tomar la foto para el carnet de la empresa obviamente para la foto dije me tengo que maquillar porque pues a ver yo también soy una persona banal y dije no en la foto no puedo salir así como tan carilavada especialmente porque las cámaras se chupan cuanta luz hay entonces si estás un poquito colorada no se va a ver entonces dije bueno me voy a maquillar ese día me acuerdo que me fui con toda y puse base corrector rubor un poquitico de contorno me puse las pestañas en los ojos no puse maquillaje puse como una sombrita del delineador y ya y me puse mis pestañas postizas y un labio súper suavecito bien lindo o sea muy neutro el maquillaje como muy clásico pero nada suave o sea se veía que tenía maquillaje y cuando llegué llegamos a trabajar no sé qué normal y de repente como al medio día nos dijeron oigan no como que de pronto no van a poder tomar la foto y yo estaba con un mundo de compañeros como sentada alrededor y yo dije no tienen que tomarla hoy porque yo mañana no vuelvo a hacer toda esta parafernalia me moré como una hora hoy yo no quiero hacer esto más mañana y un compañero mío volteó y dijo ¿hacer qué? yo le dije pues maquillarme y ese gira y me dice ¿estás maquillada? todos en el grupo empezaron como a reírse muy suave porque sabían que él lo había cagado pero fue como que yo volteé y le dije ¿cómo así? no me veo diferente en ese momento todos soltaron la carcajada y mi compañero estaba muriendo de la vergüenza pero él es él es tan bonito él es una de las personas de los corazones más bonitos que he conocido y es muy noble entonces tenía mucha vergüenza y me acuerdo mucho que lo que más me causó impresión de lo que me dijo fue que él me dijo algo así como que no es que tú todos los días te ves bonita entonces yo no logro ver la diferencia y yo no la arregle entonces otra vuelta y dijo no es que no te ves muy diferente tampoco o sea se te ven las pestañas pero no te ves muy diferente y yo ¿verdad? no pues o sea se ve que estás arreglada pero no te ves muy diferente y yo ¡ah! al ojo poco entrenado y un hombre que no conoce cómo se ve una base en la piel o un rubor en la piel puede que él sea como que no se note mucho y yo sé que él estaba siendo amable pero me hizo sentir que en esas dos semanas de no usar maquillaje la gente se había empezado a fijar más en mi forma de ser en mí como persona que en como yo me veía o en como yo reflejaba mi forma de ser o sea usar maquillaje puede ser un arma de doble filo puede ser que te ayude muchísimo a recuperar autoestima como puede que te hagas sumamente dependiente de él y no sepas quererte sin el maquillaje y no sepas proyectarte igual de linda o de buena persona o de hermosa persona sin él entonces esa fue como la conclusión de mi experimento y es que a medida que yo no utilizo maquillaje me esfuerzo más en la forma en la que me relaciono con los demás me esfuerzo más en la forma en la que trato a los demás se nota más eso que en lo que me pongo en la cara o como me veo mi apariencia pasó a un segundo plano no porque no sea importante sino porque para mí ya no es tan prioritario y me hizo acordar de todas las veces en las que yo me sentí súper presionada por usar maquillaje porque necesitaba sí o sí la aprobación de los demás para que me dijeran ah está bien o está medio bonita porque para mí era brutal que alguien me viera con todo y mi acné me dijera que asco o que me trataran mal porque pasa y en estos dos meses que he estado trabajando sí he tenido bretes de acné porque mi alimentación estaba un poco y creo que desarrollé algún tipo de alergia y esta parte de acá estaba llena de comidones igual que mis hombros entonces como que yo sabía que estaba como fuerte pero nunca me preocupó lo suficiente como para traumar y decir las voy a tapar no entonces yo ponía protector solar encima y dije ya asunto arreglado entonces esa es como mi forma de decirles ustedes que si en algún momento se sienten presionadas a usar maquillaje porque tal vez no se sientan muy bonitas sin él no están utilizando el maquillaje como deberían hacerlo no necesitamos depender de esto para sentirnos bonitas esto nos ayuda a sentirnos diferentes a sentirnos más bonitas pero es necesario que cuando nos quitemos todo eso y nos miramos al espejo también nos sintamos bien o sea es fundamental porque esto se cae a las dos horas tres horas lo que sea a las ocho horas de haberte lo puesto y con la que te tienes que ir a dormir es contigo no con lo que te pones entonces el ejercicio vale la pena hacerlo yo se los recomiendo al menos un mes sin usar maquillaje todos los días o sea por lo menos yo lo hago cuando tengo que grabar sábados o domingos que puedo grabar pero de lunes a viernes o de lunes a sábado yo no uso maquillaje y sería un ejercicio muy bonito les prometo que al final del mes se van a sentir mucho más cómodas con ustedes mismas se van a encontrar rasgos más bonitos que no se veían antes como que ay yo tengo una curvita cada cuando me sonrío que se ve linda o yo que sé vale culo si a los demás no les gusta lo que importa aquí al final de todo lo que importa es que tú te gustes a ti misma eso es lo que yo quiero al final de todo como decirles me importa un carajo si alguien en la oficina siente o piensa que yo soy fea porque me importa un severendo rábano no me interesa saben por qué porque cuando tengo que ir al baño y me miro en el espejo a mí me gusta lo que yo veo y todo el mundo tiene derecho a tener una opinión sobre mí si quiere pero yo también tengo derecho a que no me importe entonces a medida que he pasado el tiempo he descubierto que es más bonito una mirada o una sonrisa que el maquillaje que me pone en la cara lo cual hace que las veces que me maquillo las disfrute todavía más o sea es más glorioso porque lo uso porque quiero y no porque tengo o porque siento que lo necesito y voy a dejar de hablar porque esto ya se volvió re largo lo último que hago para irme a trabajo es que últimamente los lentes de contacto me estaban molestando muchísimo tengo un problema como con el eje es un tema de lentes de contacto y se mueven mucho entonces se desenfocan constantemente creo que es la luz de la oficina la que hace que los me cueste mucho enfocar y como me desespera entonces ahora me voy con gafas y me siento regía o sea trabajo súper bien si les había dicho que tenía una deoptría súper alta o sea digamos de aquí a donde está la cámara sin gafas no las veo o sea no veo la cámara literal veo una mancha entonces lo que hago es que me voy con mis gafitas y me importa un rábano en lo que me opine o piense alguien más si hay días que me voy maquillada maquillada está bien otros días de hecho lo he hecho como tres veces nomás y el resto de días me voy con mis gafitas que me las quito porque el brillo no creo que las dejé verme y así a veces me voy con el pelo planchado otras veces me hago una que otra ondita para que no se vea así como muy despeinado y ya eso es toda mi rutina espero que este mensaje les haya motivado a hacer el experimento de no usar maquillaje a intentarlo y quiero escucharlas a ustedes en los comentarios quiero que me digan qué piensan cómo se sentirían yo sé que hay trabajos en donde les obligan prácticamente a usar maquillaje es muy necesario aunque sea muy mínimo creo que les piden como usar pestañina y rubor porque es servicio al cliente pero como yo no hago servicio al cliente entonces no lo necesito pero hay muchos otros trabajos en donde no se necesitan no se los exigen y yo quisiera saber en ese caso ustedes cómo se sentirían haciendo el experimento qué es lo que las detiene por qué las detiene cuál es el peor comentario que han recibido cuando están sin maquillaje qué hicieron al respecto yo nunca le respondí a las personas que decían eso dejaba que me afectaran por dentro pero nunca respondía era como que y me iba pero quiero que me cuenten la experiencia que ustedes han tenido al no usar maquillaje porque esta sociedad es de una doble moral la verraquísima o sea si usas maquillaje eres súper vanidosa pero si no usas maquillaje eres súper dejada entonces quisiera saber cuáles siguen las experiencias que ustedes han tenido al respecto y cómo se sentirían si en algún momento intentaran hacerlo o si de hecho ustedes son el tipo de personas que no se maquillan a diario cómo se sienten ustedes para que compartan su experiencia también con otras personas en los comentarios si me gustaría mucho escucharles y además lo más seguro es que si me empiezan a llegar muchos comentarios de ese estilo les empiece a responder he recuperado mi snapchat al fin lo recuperé ya está funcionando entonces si encuentro preguntas de ese estilo puede que el sábado empiece a contestarles vía snapchat o vía instagram stories también espero que les haya gustado si te gustó este video no olvides darle like comentar y suscribirte a este canal tenemos video nuevo todos los lunes y jueves así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos ¡Muah! ¡Muah!